¡Ey! 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 El son de Tiringo Lingo, es un ruido singular, es el momento de mi chaco, vamos a dar la patria. ¡Ey! El son de Tiringo Lingo, es un ruido singular, es el ruido singular, hay que ponerse en su largo, vamos a dar la patria. ¡Ey! 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 que se bailan los gobernitos de la banda y el Илиilidad que se bailan los gobernitos de las bambas y elinander Que se bailan losejos, de la banda y el turismo La maquinita encapomandırman que levanten su これro ¡Gracias!